¿Cuál fue la verdadera crisis del gobierno de Camino Cue? Que dijo, voy a meter a la cárcel a los ratas, a los que lastimaron, y nunca se fue nadie. Aquí hay una declaración mucho más fuerte que esa. Es decir, me dejaron un estado en quiebra, en desastre económico, político, etc. Devastado. Y estás viendo en Veracruz, en Chihuahua, en Quintana Roo, en Aguascalientes, en Durango, acciones directas que ya van enfocadas, primero, a recuperar lo que se robaron muchos de los funcionarios y hacer las consignaciones respectivas. No importa el nivel. Es decir, yo me pregunto si están consignando inclusive gobernadores de origen priista que tenían una relación muy íntima, muy personal, con el presidente de la República, ¿cómo es posible que a un opositor lo traten mejor que a los propios priistas? Entonces, ya me da muchas cosas que pensar. Pero entonces, ¿qué está pasando? Aquí entrevistamos nosotros al contralor y nos dijo de acciones que se iban a hacer. Nos sembró un panorama de que había que perseguir a medio gabinete. ¿Verdad? Bueno. Pero, ¿dónde están las acciones? Y en esto no se trata de una persecución de carácter político. Pero tú no puedes negar también que del otro lado, de las gentes que se llevaron la lana como un coco castillo, con esas gentes que tienen mucho dinero, que no es suyo, dicen, no, siguen a su madre. Yo le meto lana ya para generarle problemas al gobernador y al Estado. No me cabe duda. Y bueno, ahí están. ¿Por qué ahora, por ejemplo, en el asunto este de Salina Cruz, dicen, es que fueron las manos de Ulises. Eso te va a decir. Yo me pregunto, ¿son las manos de Ulises? Pues a lo mejor, pero habría que preguntarle a él qué tanto tiene. Yo creo que no debería estar. Yo creo que hay otras manos. Esas manos del coco y otras gentes. El caos, ¿a quién le sirve? Yo me preguntaba en los programas, ¿quién ganó o quién pierde con confrontaciones como la de Salina Cruz? Y ahora que mencionas esto, que yo incluso llegué aquí al principio del programa, más con la idea, sí, Ulises está metiendo la mano. Fíjate que sí suena más lógico pensar que los gabinistas y hasta el propio gabino, más bien ellos podrían estar metiendo la mano, porque con el conflicto, con la ingobernabilidad, con la distracción, como le llamaban en la dictadura perfecta en la película, con la caja china de generar, mira esta taza, para que no veas el teléfono. Se antoja como mucho más viable. A ver, árbol, un escándalo, y que la 22, y que ya viene, y que otra vez, y ahora va la CTM. Eso distrae de que Germán Tenorio Vasconcelos venga y rinda cuentas por qué había nóminas dobles, por qué hay estetoscopios que cuestan 350 pesos facturados a 3.800, por qué Hugo Santos León asignó centenas de millones de pesos en obra pública que no licitó. No es más importante esos Sócrates que vayan a gritar estos a la plaza de Salina Cruz. Claro. Cualquier babosada que se les ocurra. A ver, si yo tengo, si yo estoy en eso, ¿qué hago mover a esas gentes? No me cuesta nada. ¿Cuánto te va a costar mover a una bola de maestros de este tipo que están acostumbrados a recibir 200 pesos, 100 pesos? Ya vimos que los del PRD salió un video donde les están pagando 200 pesos para que vengan a la marcha. Ahí está. Entonces, ¿cómo ves, por ejemplo, tú tienes un grupo muy importante de mototaxistas? Que realmente, a ver, yo quiero saber quiénes son los dueños de esos mototaxistas, porque hay gente que tiene más de 100 mototaxis, que los alquilan. Entonces, ¿tú sabes lo que es ese dinero? El ingreso. ¿Por qué ahora hay una crisis en el sector de transporte público, no solamente con los taxistas? Hay una huelga. Sí, las huelgas, la huelga que nadie entiende, ¿de qué se trata esa huelga? Es un movimiento interno para generar otras empresas, es para evitar que se desarrolle el famoso tren ese que vamos a tener para resolver todos los problemas. Y se lucra con las necesidades de los choferes, que esas también son reales, ahí están. Y otra cosa, ahorita, ¿cuánto subió de un viaje que normalmente cobraban los taxistas 40 pesos, ahorita cobran 80? ¿Y a quién le están jodiendo? ¡Al pueblo! A mí me cobraron 80 de la macroplaza al centro. Ah, bueno, pues entonces. Cuando normalmente que ha habido dos, tres veces, me cobraron 40, 45 pesos. Así es. ¿No? Y no hago autorización de incremento de tarifas. No, pero ¿qué les pone freno? No, entonces volvemos exactamente a lo mismo. Si tú tienes una crisis de carácter directa y que no atiendes, esa es la verdadera crisis. La macroeconomía tiene que sentar bases sólidas para poderte desarrollar. A ver, yo te voy a decir otra cosa. El otro gran problema que ya se comienza a vislumbrar y a ver en muchas comunidades es lo de la explotación minera. Los fondos mineros, que es un verdadero atraco a los bienes y terrenos comunales de todas las comunidades. porque ahora ya pueden llegar y hacer, abrir la mina, no pedirle permiso a nadie y pagar lo que se les pere a su chingada gana a los mineros. Y ahorita comienza a haber ya problemas serios. Ya la gente comienza a reaccionar. Y tienes el otro asunto. Por el otro lado, aquí no hay un apoyo a los empresarios. Y viene el señor de las zonas económicas especiales y dice, bueno, vamos a dar una... No van a pagar impuestos durante 5 años o 10 años y después 5%. Regalando todo. Y entonces yo, que estoy chingando aquí, que estoy llevando las cosas en paz, que estoy sosteniendo a mis trabajadores, que estoy sosteniendo a mi empresa, inclusive con pérdidas, ¿por qué no tengo un apoyo, Jaime? Fíjate que... Entonces, ¿de qué se trata? ¿De que yo tengo que hacer también bronca? Te voy a dar en exclusiva, porque no lo he manejado, apenas me llegó anoche. Un dato. Acaba de otorgársele una licitación por asignación directa a la empresa... A la empresa... Aquí te digo cómo se llama... Este... GRU Software Group, de Miguel Cantú. Las copias y escaneos se compraron en el sexenio pasado de Gavino, todo a Miguel Cantú, con sus tres empresas. Esta que te digo, la de GRU, tiene otra que se llama Play Innovation y otra que se llama XAO Technology. Él fue el empresario regiomontano de cabecera de Jorge Castillo. Vendió todo lo que no te puedes imaginar. Hoy, aquí traigo la copia, bueno, me la mandaron en digital, del correo con la licitación ya aprobada, y metió la copia que se vendió a 22 pesos, y al final llegó a 30 en noviembre del año pasado, a 47 centavos, lo cual le da un margen enorme. Pero es el mismo proveedor de Gavino, que acaba de ganar esta licitación. Bueno, me llegó anoche, te digo, no lo he comentado, ni siquiera lo he comentado. Para que veas cómo... Ahora, yo me pregunto, me pregunto, ¿lo sabrá Villacaña? Fue un tema de los de abajo, porque abajo hay mucho personal, que es el mismo que estaba, ¿eh? A niveles de dirección, de bienes y servicios, de la gente que hace los comités de adquisiciones. Son los mismos Sócrates. Y esto me demuestra que siguen contratando, al menos hasta ahorita, a los mismos proveedores, pero ya con un rango que apesta o huele a corrupción, de entrada, o sea, las copias de noviembre del 2016 a hoy, al doble de lo que las compraron. Y obviamente los rangos que dan, pues se hacen bloques de 7 millones, de 12 millones, de 15 millones, y ahí está aprobado por el comité. Bueno, a ver, yo me pregunto dos cosas. Entonces, el gobernador no tiene por qué saber todo, pero debe saber todo, ¿sí? Para eso antes funcionaban los sistemas de inteligencia, ¿sí? Los sistemas de inteligencia no solamente eran sistemas de inteligencia para ver qué hacían los grupos políticos, sino para ver el comportamiento económico, político y administrativo de los propios funcionarios. Y aquí tenemos un gran nivel de intervención telefónica, de inteligencia, de pagos de muchos grupos por parte de muchos políticos que te intervienen los teléfonos, te están espiando, tú como comunicador o no como comunicador, etcétera, ¿verdad? Pero no hay una información. Entonces, el gobernador o está ajeno a la información, malo, no la conoce, muy malo, y se están haciendo los ratones abajo porque se quieren, ¿no? Y reproduciendo más y haciendo más gordos. Vamos a un corte comercial y regresamos.